¡Atención! Venga, ese vaquero bailarín. Vamos arriba, bailarín. Primero un piecito y luego el otro. Ahí. Primero levanta un pie rubio. Así, ¿ves? Muy bien, rubito. Venga, arriba esas manitas, andando con mitad. Sí, ese vaquero bueno, la verdad. Y vamos a venirnos así, poquito a poquito. El menito de moda, el menito que más mola. El menito del torito, ese que te hace bailar un poquito. ¿A dónde está mi chiquitín? Vamos para arriba. Ahí hay el chiquitín que dedico para arriba y se me va a poner lo que no hace. ¡Vamos! A ver, ¿quién quiere un poquito más fuerte? ¿Sí? Le damos un poquito más fuerte. Y ahora que suba el menito, que está pensando en hacer otro lado ya. A ver. Venga, un poquito más fuerte para todos. Va a quedar buena, ¿verdad, valientes? ¡Vamos! 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 Venga, una pequeña paradita y vamos. Para arriba del sopaquero. Les voy a dar una copinita, querida, copinita. Por subir a esa repita. ¡Vamos! Venga, Rubio, flequillo, no te lo pinches. ¡Hala! ¡Venga, que me va a dar una copinita para todos, vaquero! Así queda callar, igual que ella. ¡Venga, una copinita para todos, vaquero, bueno! ¡Venga, un poquito más fuerte para todos, vaquero, bueno! ¡Venga, un poquito más fuerte para todos, vaquero! Muy buenas, muy buenas tardes, vamos, ¡sube, mi niña! Ahí, primero un pie y luego el otro. Ahí, muy bien, ven. ¡Venga, un poquito más fuerte para todos, vaquero, bueno! ¡Venga, un poquito más fuerte para todos, vaquero! Bueno, voy a esperar un poquito, vamos a la cajetilla arriba. Yo aquí quiero otro menito más. Pues venga otro menito más para todos. Bueno, bueno, si ahora sí que sí, color incolorado, poco a poco, lo bueno, se ha acabado la salida para el otro lado. Y espera, consejo, por favor. Gracias.